¿Cómo se dirige una empresa? ¿Cómo se dirige una empresa? Más allá de lo que os dicen en televisión, de lo que os engañan los políticos, para que sepáis contar, para que sepáis entenderlo por vuestra cuenta. Y os voy a hablar de economía para que sepáis entender el lenguaje de economía y luego sepáis tomar decisiones en vuestra empresa de acuerdo con lo que pasa en la economía. Porque la economía influye, aunque vosotros no podáis influir, pero vuestras decisiones empresariales estarán mucho mejor tomadas si sabéis cómo va la economía. Por fin vais a aprender qué es lo que es esta crisis y si alguna vez salimos y cómo salimos. Enhorabuena y hasta pronto. Hasta luego.